que va de esta manera, Guille, dámelo now. Ahí va, formación inicial en pantalla, su armador con el 1, Segovia cruzó con el opuesto, López con el 14, que viene a reemplazar a Rodríguez, perdón, con el 10, receptor punta, Cerizola cruzado con el otro venezolano, con González, con el 19, los centrales con el 17, el Dani con el 5, Alúe hizo, y su libro con el 22, Pioti. Este es su técnico, Marcelo Díaz. Hombre formado en la casa, también con paso por Pellegrini como asistente. Así va el local, así va, 11 unidos, dámelo now. Formación inicial entonces para el local, está en pantalla con el número 4, su armador capitán, Juan y Macío cruzado con Durdos. Está cruzado con Gazaba, en realidad, que es el opuesto. Esto está equivocado, Durdos, receptor punta, cruzado con Aquindo, con el número 3, el 11 y el 3 receptores puntas, el 6, el opuesto, el 4, el armador. Con el número 1, Quiroga, y con el número 2, Arangure, sus centrales, el libero, Matías Martín, con el 14. Bien, señoras, señores, este Tucumán que perdió con Ciudad, para que empiecen a jugar, 11 unidos y Tucumán de gimnasia. La pelota sobre Serizola. El primero, los opuestos promedian, 19, Gazaba, 17, Perico López. Gazaba que saca, la pelota de Segovia, Segovia que busca por el centro, llega Isu. Este es Martín, Martín que va con Gazaba, Bautista que pegaba, es Segovia, Segovia con Serizola, el príncipe que iba. Matías Martín jugando con Macío, Macío con Durdos, y el doble bloqueo, el príncipe que va y toca. Defensa de 11 unidos y otra vez con Durdos, la tercera de Durdos, la diagonal afuera, punto, punto, punto de Tucumán. Punto de Tucumán. Saque ahora Quiroga. Es medio para entendido la del viejo Dani, pero bueno. Ahí va Segovia, Segovia. Afuera, afuera la tira Alue hizo. 12-9. Sí señora, la carrera venía, a cinco la quiso jugar, estaba con el mano a mano, la anguló demasiado, se fue ancha, por dice de tres ahora. Tiene nombre de... José, ¿no? Claro. Ahí va Segovia. Sin hielo. Aparece, hizo. Punto, punto, punto. 12-10. Ahí va Pereira de la batuta. 20-18 ganó 11 unidos. Pereira que saca con derecha la pelota de Durdos. Durdos que va con Macío. Macío que lo busca a Valentino. Valentino que pega, llegaba al bloqueo. Defiende Macío. Matías Martín que quería. Aparece Perico tocando la pelota. Es de Segovia. Segovia que juega hacia atrás. Va otra vez Perico López. Macío, Macío con Matías Martín. Martín que lo busca. Gazaba, 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 gazaba. Bien parado en la paralela. Aparecía Pereira. 10 errores entregó el equipo tucumano. Llega Cerizola. Cerizola con Segovia. Segovia que va con Cerizola. Punto, 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 punto. 11 unidos se queda con el primero. 11 unidos, 25. Tucumán de Gil. Ahí va Cerizola. Cerizola que saca. La pelota de Gazaba. Punto, 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 punto de Gazaba. 13-12. Y se puso mucho más a tiro. Se va a estar 1-12-13. Sacará a Anguren. La pelota de Cerizola. Segovia. El ex-UVT buscándolo al chamo González. Aparece el negro Quiroga. La mano de todos los pibes arriba. Aguille siempre un tiempito más, ¿no? Claro, o sea, se tiene un tiempo raro porque retarda el golpe. Tiene mucha capacidad de salto y saca de tiempo al bloqueo. Cerizola que llega. Punto, punto, punto. Cerca menos. Tenía razón Ciro, ¿no? Mucho menos. De Deleuco no se ve, claro. Macio. Lo buscaba a Quindo. Llega Quindo. Punto, punto, punto. 22. La pedía el pulguita. Saca Juani, el profe. La pelota sobre González. Segovia busca por el centro. Dani. El viejo Dani falla. 23-21. Error. La pide Pioti, el cordobés va con González. González que quería contra el triple bloqueo. Llega Rodríguez. Rodríguez con González. Aparece Lautaro, va en taza. Setball, 24-22. Va Rodríguez. Largo Rodríguez. Punto, punto, punto para 11 unidos. 25-22. Lo gana 11 unidos. Se pone 2-0 arriba. El equipo de Verdesplata pausa. Ahí va Bauti. Metiendo el derechazo sobre Pioti. Segovia. Segovia con Rodríguez. Quiere el venezolano. Llega el cordobés Pioti. El sanjuanino Segovia. Buscaba. La mano de todos los pibes. Arriba. Ahí va González. Llamo que sacaba. Pelota de Juani. Mació. Mació. Durdos. Qué bien la hizo Durdos. Punto, 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 punto. Punto de Durdos. Qué bien la hizo Bauti. Es el tercer set. Banome. No, no lo tiró. Lo flojó. La pelota de Durdos. Mació. Jugando con Aquindo. Aquindo, 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 Aquindo. Aquindo. Punto, 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 punto. En el match ball. 11 unidos. Piden uno más en el estadio. Se viene Pereira. Saca Pereira. La pelota de Mació. Mació que juega por la punta. Cazaba. Lo cerró, lo cerró, lo cerró. Punto, 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 punto. Durdos unidos. Ganó 11 unidos. El demar de Plata se queda con el partido. 25-23 en el tercero. 25-18. 25-22. Los dos primeros. Ganó 11 unidos. Segunda victoria en la liga. Para el equipo marplatense.